Es mi madre, ya que fue muy atrevida siendo madre joven, viniendo a un país extranjero y saliendo adelante, pero además siendo entrenadora y desenvolviéndose en un mundo que es tan masculino, pues es algo que admiro un montón. Si tengo que decir un nombre, quizás diría Mireia Belmonte, justo por eso, porque creo que su deporte es supersacrificado y las cosas que ha logrado son espectaculares. Que al final cada uno tiene su camino y que los pasos que yo he seguido no tienen por qué ser los que sigan ellas y que simplemente aprendan a disfrutar de lo que hacen y que si trabajan duro las recompensas de una manera u otra ya llegarán. Que quizás no se centrase tanto en los resultados y no tuviese tanta prisa y también que disfrutase un poco más de lo que hace cada día porque al final ser deportista y practicar un deporte en sí ya es una recompensa.